Capitanes temporales, todavía es tarea de ustedes, así que pasen ustedes para su lado, vamos a hacer la elección de ellos dos, pasen por favor ustedes para allá No vayas a salir con tus cosas Jessica, por favor Aquí, aquí, aquí enfrente de ellos, vaya, ¿quién le toca elegir a? Al diablo, ¿verdad? Vaya diablo, ¿cuál es su nombre? Summer, ¿como verano? Summer, ¿usted es gringa? ¿Usted es gringa? No, pero parece gringa ¿Cómo? Ah, que se confunde uno, vaya, me acuerdo que ya, ¿cómo dicen estas camisas? Ajá, y yo dije, tal vez viene de allá, pero tiene como unos dos meses de estar ahí en Estados Unidos Vaya, ajá, entonces, entonces, ¿usted cómo se llama? Me saluda, me saluda por favor en el diciembre del 2023, 22 jefa La avatar, esta chica es una guerrera, eso se lo puedo garantizar, yo que la conozco Ok, entonces, diablo, le corresponde a ustedes la elección, si se lleva a Summer o a Jessica para su equipo azul A la Jessica, entonces, Summer pasa para el equipo rojo Pero nadie, nadie más se estaba tocando porque fuera la Jessica Ah, Kevin, por Choco Ah, por Choco Vaya, entonces, dos representantes, por favor, de cada grupo Pónganse la camisa, cámbiense, vítense, quítense cadenas, anillos, diamantes, todo Todo lo que puedan perder o puedan reventar Ok, quítate los frenos también, eso es metálico, ajá Hija, la actitud sobre todo, ahorita es parte de esto, deje de estar ahí de huevona, chela de segunda Vaya Vaya Entonces Por favor Equipo rojo Usted como representante Ya vamos a ver quién le consigue uno Vaya Vaya Ajá, una calzoneta Si no, un hombre que le dé una calzoneta y ellos que busquen otra calzoneta Vaya Vos Con la licra y le dé la calzoneta a ella, claro Vaya Ok, 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 no nos perdamos No nos perdamos Vaya Entonces Armando Usted como representante De su equipo No como capitán, sino como representante Dígame usted en consenso grupal Quién fue el capitán que ustedes eligieron Se quedan con Pei como capitán Se quedan con Pei como capitán Entonces, ustedes pueden pasar por allá y empiecen a elegir el nombre de su equipo No van a salir con Real Madrid, Barça Van a salir con Maripo, nada Vaya Chocoyo Cuyuya Cuyuya Usted En consenso con los de su grupo Con su equipo Dígame usted Si tienen capitán nuevo O conservan A su capitán diablo Nosotros llegamos a un acuerdo de que Seguimos con el mismo capitán Ok, entonces Reciban a su capitán El diablo Ok Entonces Ahora ustedes también Reúnanse como equipo Y acuerden un nombre De equipo Que intimide Al otro equipo Ahora van a dejarse de llamar Equipo Azul Ahora van a adoptar Un nuevo nombre Ok Vamos a ver con los rojos Como vamos Vamos Nosotros vamos a arrastrar Aquí no quiero mentes negativas Queremos ser positivas Ya la arriesgué Ok Ok, el azul parece que ya eligió nombre Vamos a ver qué nombre tiene Vamos a ver Qué nombre habrán elegido Los equipos Hay que hacer esto con seriedad Sabemos que los juegos están muy difíciles Sabemos que esta competencia no va a estar nada fácil Sabemos que muchos tienen experiencia también allá Como nosotros también Así que esta seriedad, por favor Y si perdemos no le echemos la culpa al otro No subestimemos a nadie No subestimemos a nadie Si no a todos no se nos da de correr Porque algunos tenemos más resistencia que otros No digamos, no, porque de un lado nos está duelando No, eso es lo que les voy a decir yo Mejor un día más buena Viste lo mejor Y hay que hacer así Y si motivamos Ajá, uno motiva a la otra Y hay que darle la mano O abrazarlo y ayudarle Si le cayó hay que levantarlo Ok Pero está fuera de juego Nosotros somos primera vez Vamos a hacer todo Sí, sí Nosotros como... Ya vamos a tener una pausa Ahorita siéntense como la plaga Siéntense como uno más de nosotros Exactamente Así que a dar todo por el todo Ustedes se han visto en los videos Ok, momento también de motivación Estrategia de juego Si ya tienen el nombre de equipo Motiven a sus integrantes Porque nosotros ya no me corresponde A mí Si no quería Estrategia de juego Grupal A esta le pueden dar 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 Es que esperate No, hay que ir a la hija Usted trata de dar Una con una De las que yo considero Que son Mira, nos equivocamos la vez pasada A la norma Le gano la adiós A no, no la adiós A no, no la adiós Es que Entonces nos equivocamos Es que como le digo Aquí prácticamente todo Es la reya Y es de ponerle Una de la mano Así de pareja Uno a uno Uno a uno Esta es la manera De elegir a la persona Asistenta Vean bien Lo de juego De las pañuelitas Vayan creyéndole ya Porque yo me acuerdo muy bien Porque si yo digo Va a culano A ese va a ir Y lo tiene que hacer O sea Ya no me va a tocar a mí Lo que va a ser ya El capricho De cada uno De usted Estar diciendo No puedo Porque tiene que darle Entonces Ya ahí como le digo Cuando es grupal Vamos a pasar todos Estos Estos Vamos a pasar todos Yo la saco El diablo Te puede Si No Ok El equipo rojo Está Almost ready Veamos Equipo azul Como vamos Con las estrategias Las batallas Todo listo Ok Ya motivación Para el equipo Ya se sienten guerreros Están al 100 Y se sienten Y se sienten Como victoriosos Sí Ok Entonces pasen por acá Y forman la misma fila Que tenían Vaya Entonces pónganse de acuerdo No juguemos a la fuerza Jugamos a la estrategia A la inteligencia A la inteligencia Eso es lo que cuenta Aquí no cuesta la fuerza Aquí no Pero aquí la inteligencia Escuchen Por cada juego Hay que revivirnos Y vamos a usar estrategias Porque no todos los juegos Son iguales Así que Hay que pensarlo bien Y acá están las indicaciones Y si alguien tiene algo Para opinar Como para Una idea Una idea Agregar al plan que tenemos Entonces apórtelo Y otra Cuando se elige a la persona No diga Ey no Déjame Si no que vayan Y conquilen Y si cualquiera Digo Ey autobús te toca Dele de una No piensen más Y si cualquiera Te está dando una indicación De afuera Atenderla Porque afuera se ve mejor Que vos que estás adentro El terreno Y también Algunos de ustedes Que son nuevos Si no se sienten bien Con los zapatos Que vayan a hacer algún juego Y no se sienten bien Con los zapatos Se lo pueden quitar Y después se lo pueden poner Depende como ustedes Se sientan cómodos Si ustedes se sienten cómodos Dele Eso es lo que me acaba de decir Coco Es bueno Es bueno No Aquí solo va a caer Yo Ajá Vamos a hacer la competencia La pañuelita Ese Este Si 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 El de la pañueleta El rojo Y el azul El rojo Parten de ahí Vaya Este es el número uno Parten para acá El rojo El rojo Va a cruzar Va a ser como una X El rojo va a ir hasta el último A quitarle a este Y después de este Se regresa a la otra esquina A quitarle la otra de esta A amarrarse a amarrársela a esta creo que era Y después de esta Y después a esta Y después a esta Son 3 creo que son la que son Es que era Se la Se la amarró Al final la habían dos Aquí son dos Sí Y van a partir De aquí parten dos Ah aquí está Aquí está Ajá entonces este parte para acá y después regresa aquí y después aquí este parte sin pañueleta y luego no porque si esta tiene amarrada tiene que quitarse entonces era amarrársela y el otro se la quitaba entonces este parte con pañueleta este parte con pañueleta esto este este parte amarrársela este y este a este después eran para el fondo pero si ven en el tiempo todavía busquen en lo que era junior tenía que haber sido donde 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 ok ok equipo rojo están casi listos o están listos ok entonces si ustedes están redis pasen y formen la fila acá y otro equipo pasen y formen su fila acá ok aquí están las tontas que como son un poco retardadas digo atardadas se le olvidó buscar comer los juegos así que lo están haciendo en este momento ok entonces mientras aquí las chicas hacen esto las tontas hacen esto vamos a tomar un receso para que vayan a miar para que vayan a tomar agua por ahí creo que tiene unos refrescos y yo invito a las tostadas así que a la señora tostada el que quiera tostar pero así rápido sin que le echen chile ni nada lleve la cuenta por favor niña blanca 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 lo lleva la cuenta y al final me la pasa y que le paga la mexicana así que también invitado si quieren tostada aquí está la señora de las tostadas ya tiene con todo y hay refrescos también hay frescos hay sodas yo una de plátano por favor gracias llévelo usted llévelo de cuenta no llévalo de porque otro lácteo y luego